¡Echele con sentimiento mis placeres, compadre! ¡Ay, mi vida! ¡Para que sufra, amigo! De la sexta región, compadre A San Francisco y Granero, mijo ¡Echele, compadre! ¡Ay, ja, ja! Cuando llegue la hora del fin de mi existencia Y quieras o no quieras, me tengo que marchar Yo le pido a los míos, no lloren por mi ausencia Que aquí nadie es eterno, todo se va a acabar Aquellas que me odiaron, dirán que me quisieron Y las que sin desearlo, sufrieron por mi amor Tal vez sin darme cuenta, les fui poco sincero Sin siquiera pensarlo, le di tanto dolor Me alejo para siempre del mundo de los vivos Me marcho ya sin vuelta rumbo a la eternidad En el libro del tiempo va a estar mi nombre escrito De uno más que se ha ido por siempre al más allá Échele con sentimiento, compadre Arriba los placeres, mijo Para que se escuche bonito, compadre ¡Uy, ja, ja! ¡Ay, mi vida! Para que me recuerdes cuando ya no esté, mi amor Adiós a mis amigos y a todos mis parientes Y a esa mujer que un día sin culpa abandoné Hasta la tumba llevo su recuerdo en mi mente Aunque no volví a verla, jamás yo la olvidé Me alejo para siempre del mundo de los vivos Me marcho ya sin vuelta rumbo a la eternidad En el libro del tiempo va a estar mi nombre escrito De uno más que se ha ido por siempre al más allá